Gracias por seguir con nosotros. En múltiples ocasiones en este espacio nosotros hablamos del tema de las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional, en lo que conocemos como famosos intercambios de disparo, que todo el mundo sabe, cuando la policía te dice a alguien, cayó abatido en un intercambio de disparo, nosotros sabemos cómo es que ocurren esos intercambios de disparos. Y precisamente durante el fin de semana hubo un tema que en los medios de comunicación y en las redes sociales tomó mucho auge con relación a lo que tiene que ver con el actual de la Policía Nacional y es porque tres agentes, uno de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otro de lo que es la Armada y otros dos de la Armada de la República Dominicana resultaron muertos luego de que habrían sido apresados por la Policía Nacional. En las redes circulan los videos de cuando ellos fueron detenidos a las afueras de una cabaña que estaban en el Santo Domingo y luego entonces se informa de que murieron en un intercambio de disparo y es parte de los aspectos que ha llamado mucho la atención. Esas imágenes han circulado en las redes, precisamente vamos a compartirla con ustedes para que vean el contexto de lo que se habló porque fue algo que ocurrió a la luz del día y que testigos, gente estuvo ahí de cómo este hecho ocurrió y luego entonces la parte que informan los familiares precisamente con lo que tiene que ver con ese elemento. Vamos a compartir parte de este material, señor director. Vamos a compartir parte de este material, señor director. Lo que están viendo en pantalla precisamente es el video que se grabó y hay más en las redes sociales, de hecho hay algunas que tienen algunas palabras que no podemos compartirlo con ustedes y por eso no las tomamos, pero hay otras que sí se ven más directas de cómo la gente estaba grabando lo que ocurrió en ese momento con relación a esos agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de la República Dominicana que luego entonces aparecieron muertos. De acuerdo al dato que se ha suministrado, los fallecidos fueron identificados como Sandro Miguel García, Nicolás Eladio Butén y Joel Emilio Rodríguez Silva. Por este hecho, y lo traen los medios de comunicación, el Ministerio Público ha asumido la investigación precisamente porque, como dice la familia y lo que ha aparecido en los medios es que el 29 de diciembre ellos fueron apresados, de hecho hay una imagen donde se ve a uno de los detenidos levantando la mano, o sea, en señal de que fueron, no hubo intercambio de disparo, no hubo forcejeo, que básicamente las autoridades y la cantidad de policías, de los agentes del DICRIM que ahí están y ustedes lo están viendo en pantalla, pues obviamente lo que se dio en ese escenario no daba lugar a un intercambio de disparo porque de hecho ahí había gente que pudo grabar. La gente que pudo tomar esas imágenes no pudo haber intercambio de disparo porque si no pudiese haber otras personas heridas. Y esto es uno de los aspectos que siempre vamos a abordar aquí y en otros espacios. Las ejecuciones extrajudiciales, que los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos cuando habla del tema de la justicia en la República Dominicana y el tema de las ejecuciones extrajudiciales, ese es uno de los elementos que está dentro de los acápites de ese informe que da la Embajada de los Estados Unidos con relación a la República Dominicana, la cantidad de ejecuciones extrajudiciales. La Comisión de Derechos Humanos de la República Dominicana, que muchas personas cuestionan y siempre dicen que Derechos Humanos solo defiende a los delincuentes. El tema es que cuando se están defendiendo a una de esas personas que forman parte de ejecución extrajudicial, usted se va a encontrar casos de otros que no eran personas que están vinculadas al bajo mundo y que también fallecieron en supuestos intercambios de disparo. Entonces esa indiscriminación que hace la Policía Nacional, que no tiene derecho a hacerlo, porque si una persona es delincuente usted tiene los mecanismos de ley que se supone que en un sistema y en un Estado deben de funcionar para poder someterlo a la acción de la justicia y pedir que se le apliquen las sanciones correspondientes, que se le den las condenas en los casos que así lo ameriten y no entonces tener a que recurrir al famoso intercambio de disparo que todo el mundo sabe que es mentira. Entonces, está esta parte del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, está el informe de los derechos humanos, está el informe que se emite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referente al tema de ejecuciones extrajudiciales en la República Dominicana y siempre voy a hacer referencia a ese gran trabajo que hicieron las periodistas Tania Molina, Mariela Mejía y Sujelis Tejero con relación a Patrulla Letal, Patrulla Letal que el año pasado de hecho participó en un conversatorio en la Universidad de Harvard porque fue una gran investigación de trascendencia y cómo revela esos patrones de la Policía Nacional que asumen a la persona como un objetivo, usted es un objetivo. El otro día decía el nuevo vocero de la Policía Nacional y ha sido también lo que han hecho otros directores de la Policía, un perfil sospechoso. Cuando alguien tiene un perfil sospechoso, la Policía te detiene. Tienes un perfil sospechoso, pues la Policía te dispara y asume que ya tienes una sentencia de muerte y ellos son los que están autorizados a ejecutarlo. Entonces, esos aspectos que vivimos teniendo en el día a día en la República Dominicana pueden tocar a la puerta de nuestras casas en cualquier momento. Las ejecuciones extrajudiciales no deben ser permitidas bajo ninguna circunstancia. Ahora hay más evidencia y qué bueno que existen los medios y qué bueno que se puedan colocar porque yo recuerdo en los años que empecé cubriendo la fuente judicial en el ejercicio periodístico a mí me tocaba ir a lugares de supuesto intercambio de disparos y a mí no se me olvida que yo llegué a una zona de Santo Domingo Este y le preguntaba a un señor, mire, aquí que el intercambio de disparos, dijo el señor, intercambio de disparos, pero aquí intercambio de disparos. Ahí se atravesó una guagua, se atravesó la Policía, cerraron la calle, nadie podía cruzar, el semáforo, la calle estaba bloqueada y cuando llegó el vehículo, ahí lo pararon y le entraron a tiro. No lo habló en cámara, obviamente, porque ese tipo de cosas la gente se cuida porque es el accional de la Policía. Y eso para mí fue tan chocante porque en ese momento fueron tres personas las que la policía avalió dentro de un carro y decía que fue un intercambio de disparos y todo el que fue testigo ahí dijo, no, aquí no hubo intercambio de disparos. Aquí llegó la policía, cerraron la calle, no permitieron el paso y cuando llegó ese vehículo le entraron a tiro, masacrados a tiro en todas partes del vehículo y tú te preguntabas, ¿dónde está el tiro que dio el otro que terminó hiriendo a un policía? Luego me pasó en otro barrio, ahora no recuerdo si fue, no recuerdo el nombre del sector, yo sí sé que hay un cementerio en esa zona, también me tocó cubrir y por eso yo hablo mucho del tema de ejecuciones extrajudiciales. Y cuando fui a la zona y eran jovencitos, le pregunto a la gente, miren, el intercambio de disparos, dice aquí no hubo intercambio de disparos, aquí la policía se lo llevó, fue al cementerio y allá en el cementerio lo mataron. Y por eso ustedes ven cuando hay muchos videos y la gente, de hecho es famoso, esa persona que hizo un live llamando a un periodista diciendo, me van a matar, me van a matar y luego terminó que lo mataron y entraron a una casa y también le entraron a tiro, porque esa es la forma de la policía trabajar, es la forma de ellos supuestamente hacer la limpieza y es la forma de que entienden que van a controlar a los delincuentes, cuando en realidad eso no ha dado resultado. ¿Cuántos casos hemos visto de supuestos cabecillas que la policía asesina? En los Alcarrizos, en los Guandules, en Guachupita, aquí en los, donde está el, por la ribera del río, ¿cómo es que se llama ese barrio? Por el Osama, más abajo, por Gualey, o sea, muchísimo. Nosotros hemos escuchado siempre, mataron al cabecilla de tal banda, pero al otro día surge otro, al otro día nace otro y vuelve y nace otro. Es decir, que la efectividad de los intercambios de disparos no es, no es, no es efectivo, no te da respuesta. Matas a uno, lo sacas del medio, que es como la policía entiende, la mayoría son jovencitos, no son mayores, o sea, son muchachos que van desde los 18 a los 25 años, muy raros, puedes encontrar edades mayores. Entonces, ellos han entendido que esa es la manera de controlar, y no controlan. No controlan porque no ha sido efectivo y no va a tener efectividad cuando no tienes una política destinada precisamente a prevenir estos casos. Una vez yo fui a Santo Domingo Este, lejísimo, cerca de, por la zona de las Américas, buscando un supuesto intercambio de disparos que mataron. La policía puso una dirección en la nota de prensa que compartieron. Yo recuerdo que me pasé un día dando vueltas en toda la zona. ¿Y dónde está esa calle? Esa calle aquí no existe. Esto aquí no existe. Pero que si dice la policía que hubo un intercambio de disparos aquí, aquí no existe. Simplemente la policía escutó a una persona, la mató, y luego entonces te dice que fue un intercambio de disparos. Y esas son de las cosas por las cuales siempre se va a cuestionar el sistema en la República Dominicana. Se supone que la reforma vino para mejorar las prácticas policiales. Y no voy a decir que hay espacios donde no hay intercambio de disparos. Sí, nosotros conocemos, sabemos perfectamente que hay escenas y lugares que se prestan y se han dado intercambio de disparos. Que cuando los delincuentes o las personas dedicadas al bajo mundo saben que la policía llega, pues automáticamente comienzan como una manera de enfrentar a la policía. No de una manera, sino que ellos se enfrentan a la policía y ahí se da ese intercambio de disparos. Si hay intercambio de disparos normales, uno no lo va a dudar. Y es parte de lo que se da. Pero esto de revestir y de detener a una persona que todo el mundo fue testigo de que lo arrestaron, que levantaron las manos, que no estaban armados, y de repente aparece que supuestamente fallecieron en intercambio de disparos, es algo que mueve a preocupación y lo penoso es que en muchos casos de estos que se dan cuando son sometidos a la justicia, simplemente el caso no prospera, porque no hay interés por una parte en algunos elementos de la familia, otra porque quien investiga junto al Ministerio Público es la propia Policía Nacional. Aquí no tenemos la policía investigativa que depende directamente del Ministerio Público, que eso se ha pedido que se cree y está contemplado en la ley que se cree, pero eso no se ha hecho. Entonces quien investiga es la propia policía, entonces que es policía, juez y parte. Hay un caso famoso, recuerdo, de un señor que una vez era un asesino y que la policía fue y que lo tomaron y luego los tribunales decidieron descargarlo y todo el mundo, ¡ay! que los descargaron los tribunales. Bueno, los descargaron los tribunales porque la policía fue, que entendía que era juez parte, investigador, entró a la casa, no tenía orden de arresto, no tenía ningún elemento y fue a ese lugar y no quedaba de otra más que ponerlo en libertad, porque la policía violaba los propios protocolos, que es una de las cosas que siempre también se cuestiona aquí, cómo se cumple el protocolo, cómo es que se lleva a cabo, porque siempre decimos, ¡ah! la policía lo arrestó y luego la justicia lo soltó. ¿Por qué la justicia lo soltó? Si la justicia lo soltó amparado, ¿en qué lo soltó? ¿Cuándo vas a ver los procedimientos? No, pero fue que la policía se metió e hizo tal cosa y no tenía autorización judicial, que no había un fiscal, que tenemos muchos casos que a veces terminan de hacer unas cosas y yo he conocido de fiscales que dicen, no, pero a ellos hacen lo suyo y después nos llaman para decir que vengamos aquí a certificar algo que hizo la policía sin el fiscal. Es decir, todos esos elementos son aspectos que en un estado de derecho no deberían operar, no deberían estar funcionando, pero en nuestro país penosamente se da y la gente lo aplaude y dice, un delincuente menos, uno menos ante la sociedad, pero no se da cuenta que a ese que estás aplaudiendo probablemente pueda afectar a una persona cercana a ti, porque a veces entendemos que el mal no nos puede llegar a la puerta de nuestra casa y cuando llega, entonces ahí pedimos, ¡ay! denunciar, mira este abuso. Claro, los abusos se tienen que denunciar, pero usted no puede estar aplaudiendo un abuso cuando se le hace tercero y luego entonces querer que en el caso suyo se haga justicia. Tenemos que condenar todas las ejecuciones extrajudiciales que se den, trátese de quién se trate, trátese de policía, trátese de empresario, trátese de un muchacho del barrio, trátese del delincuente, porque lo que se debe de cuidar es el estado de derecho y que funcionen las instituciones. Es más fácil usted decir, la policía lo limpió a usted decir, pero ¿por qué no se crean los mecanismos para que esa persona no siga delinquiendo? ¿Por qué no están dadas esas condiciones? Entonces, son las responsabilidades que tienen las autoridades, las propias autoridades del Estado, las propias autoridades del gobierno, el propio ciudadano en sentido general también de cómo cooperar a esa seguridad ciudadana, de cómo hacerse parte de esas comisiones de debeduría. Porque yo conozco lugares donde incluso han intentado, en el caso de personas que quieren poner puntos de droga, han ido a comunidades a ponerla y no la han podido poner. ¿Y por qué no la ponen? Porque hay un grupo de líderes, hay un grupo en la comunidad que dice, no, aquí no va a funcionar un punto de droga. Aquí no va a funcionar un delincuente. Conozco lugares donde se robaron un asunto. Ok, aquí ¿quién era el extraño que estaba a fulano? Pues mire, búsquelo. Y aparece. Pero eso es porque la ciudadanía forma parte de ese colectivo que apoya a las autoridades. Entonces, es un poco de un todo que hay que tener en esos elementos. Mientras, voy a retomar el aspecto de la ejecución extrajudicial. La información que se ha dado es que el Ministerio Público ha asumido esa investigación para establecer qué ocurrió. Porque definitivamente algo fuera de lugar ocurrió y hay responsabilidades. ¿Cuáles van a ser esas responsabilidades? Esperemos que se establezcan. Pero sin lugar a dudas es que esas personas fueron detenidas con vida y luego aparecieron que murieron en supuesto intercambio de disparos. Personas que fueron esposadas. El otro día también leía una condena que mandaba el poder, el Ministerio Público, diciendo que condenaron a una mujer que mató a un hombre que estaba en un camión de la policía. Y tú te preguntas, ¿pero cómo si estaba ese señor bajo control de la policía? Esa persona lo pudo asfixiar. Ni siquiera fue un golpe contuso, ni siquiera fue un disparo o un objeto cortopulsante. No. Que esa persona tuvo el tiempo para... o esa otra que estaba detenido por la policía, que estaba en un vehículo de la policía. Ella lo mató. Entonces, en un estado de derecho, ese tipo de cosas no deben ocurrir. Pero penosamente ocurren. Y uno siempre tiene que cuestionarlo porque el ideal no es que sea eso. El ideal es que el estado funcione. El ideal es que las cosas tengan sus consecuencias y el que haga un hecho, pague por él mismo. Pero no que nos convirtamos en cómplice, aplaudiendo situaciones que luego nos pueden tocar a nosotros mismos. Hacemos la siguiente pausa, señor director. Al regreso más.